Hola a todos, soy Devoto Leonardo en mi canal El Tevista Esotérico 1001. En esta ponencia quería hablar sobre Hecate y los Oráculos Caldeos. Síntesis. Bien, hay un libro llamado Los Oráculos Caldeos, que fue canalizado en su tiempo por un señor que investigó los profundos misterios del mundo espiritual. El texto es muy antiguo y Proclo Atenas, el gram neoplatónico lo tenía en gran estima. Se puede descargar gratis en formato PDF de internet. Pongan Oráculos Caldeos PDF y lo pueden descargar. Hay varios libros que traducen este texto y que ponen algunas interpretaciones a veces. Hay una buena síntesis del tema en la Wikipedia, incluso sobre los Oráculos Caldeos. Les voy a leer una breve síntesis que hice yo y después cómo aplicar este conocimiento. Síntesis de los Oráculos Caldeos. El Dios Padre es puro fuego espiritual y de él emana una energía espiritual llamada la fuerza y de la fuerza emana una energía espiritual llamada el intelecto. En griegos fuerza es dinamis y en griego intelecto es nous. En el intelecto hay una parte superior que contempla a Dios Padre y a sus ideas y hay una parte inferior que es la señora Écate. La señora Écate por orden de Dios Padre copia las ideas del Padre y las lleva a la obra creando al mundo espiritual, al destino, a las almas individuales y al mundo material. La señora Écate se encuentra entre el fuego espiritual de Dios Padre y el fuego material que dio origen al mundo material y es la creadora y gobernante del mundo material. La señora Écate es una entidad que se encuentra en el límite entre los distintos planos de existencia y ella es la que abre y cierra los portales que conectan un plano de existencia con otro plano de existencia. El alma individual atada a la rueda de reencarnaciones se libera de la rueda de reencarnaciones por medio del conocimiento espiritual de que todo está en Dios, Dios está en todo y en el fondo todo es uno y todo es Dios. Además el alma individual logra la liberación por medio de la buena conducta, amando a Dios por encima de todas las cosas y amando al prójimo como a uno mismo. Esto último en realidad, está bien, el alma individual logra la liberación a través del conocimiento y también a través de la acción correcta. Pero ¿cuál es la acción correcta? Esa parte para mí la aclara Jesús. Amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Esa parte no es de los oráculos caldeos pero bueno, es compatible. Encima el Dios Padre de los oráculos caldeos yo creo que es el mismo Dios Padre de Jesús. Bien, porque las dos doctrinas, la de Jesús y la de los oráculos caldeos, llaman al ser supremo Padre. Ahí está. La buena conducta y el uso de la magia por medio de la oración correcta, la meditación correcta y el ritual correcto son los medios que los adoradores del Padre y discípulos de Écate utilizan para elevarse espiritualmente, conectar con los buenos ángeles y sus benignas influencias y para librarse de la maligna influencia de los demonios. El texto dice, dioses y daemones buenos, dioses y daemones malos. Pero en nuestra cultura creo que es más apropiado decir simplemente ángeles y demonios porque Dios es uno solo en realidad. A los ángeles se les dice dioses porque son seres muy cercanos a Dios. Jesús dijo, vosotros sois dioses. Pero bueno, todos tenemos la misma esencia divina. Pero bueno, en nuestra cultura creo que queda mejor decir ángeles y demonios, digamos, ¿no? Digamos que el que seguía los oráculos caldeos no era un brujo cualquiera, era un teurgo, practicaba la magia superior, canalizaba mensajes de los espíritus superiores y profundizaba en la teología. La teología de los oráculos caldeos, aunque es muy compleja, es solamente una introducción al tema. Luego cada brujo, o mejor dicho, cada teurgo, va profundizando cada vez más. Bien, normalmente la gente confunde a Dios con el intelecto en su aspecto inferior. Es decir, confunde a Dios con Écate. Pero hay entidades que están muy por encima de Écate. Por darles un nombre está el intelecto superior, que es Sofía. Está Dinamis, la fuerza, que es Fanes, la primera emanación del absoluto. Metatrón en la Cábala. Y después por encima de Fanes, o Metatrón, se encuentra el Padre, que en mi sistema yo le digo llave Dios. Aquí vamos a hacer una oración a la señora Écate, considerando todos estos principios. Al Padre, a Dinamis, la fuerza, a Nous, el intelecto, en su aspecto superior y también en su aspecto inferior. Oración a la señora Écate. Por Yahvé Dios, por Cristo Fanes y por Madre Santa Sofía, que sea hecha la luz. Bendita sea la señora Écate, hija de Yahvé Dios, ángel de luz, ángel de fuego y ángel de oscuridad, diosa de la magia, Diana en el cielo, Artemisa en la tierra y Écate en el infierno. Doncella, madre y anciana, diosa de la luna, creciente, llena y menguante, reina de los cruces de caminos, señora de la encrucijada, reina de la brujería y señora de la magia. Alabada diosa Écate, alabada diosa Écate, alabada diosa Écate, diosa Écate, diosa Écate, diosa Écate, alabada, alabada, alabada. Amada señora Écate, séme propicia y bendíceme, protégeme y concédeme todo lo que te pido, hoy y siempre. Inspírame y enséñame las artes mágicas. Maestra de luz y oscuridad, haz que yo avance en mi conocimiento, de Dios, de mí mismo y del mundo, para que sea elevado en todos los aspectos de la existencia y para que yo esté cada vez más cerca de la bendición de Yahvé Dios. Amada señora Écate, diosa de la brujería y señora de los cruces de caminos, feliz llegada y feliz partida. Deja tu luz y vuelva el Padre. Gracias, Écate, por tu luz. Gracias, Padre, por tu luz. Amén. Muy buena la oración. Y ahí estamos aplicando todo este conocimiento que es sintetizado de los oráculos caldeos en una sola oración. ¿Quién es Yahvé? El Padre. ¿Quién es Dinamis? La Fuerza. Fanes. ¿Quién es Nous? El intelecto en su aspecto superior. Sofía. ¿Quién es Nous? El intelecto en su aspecto inferior. Que es demiúrgico y arcóntico. Es decir, es creador y gobernante. Écate. Pero no todo es color de rosas. En la teurgia, en la alta magia blanca, hay que practicar la conducta recta para librar y también el conocimiento espiritual puro, el conocimiento unitivo que nos une a la fuente original para librarnos de la maligna influencia de los demonios en los mundos inferiores. Lo que la gente llama a veces arcontes o gobernantes de este mundo. Pero ¿Quién creó a los ángeles y quién creó a los demonios? El Padre a través de Écate. ¿Para qué? Para que a través de este juego de dualidad, podamos elevarnos por encima de la dualidad y lleguemos a la divina unidad. Como decía Proclo de Atenas, que justamente tenía en alta estima a los oráculos caldeos. Buscar la unidad detrás de la aparente diversidad. O sea, yo agregaría, parafraseando a Proclo, Buscad la unidad detrás de la aparente diversidad y encontraréis la realidad de Dios más allá de la ilusión del universo. Bueno, vamos cerrando acá. Espero que este conocimiento les sea útil. A mí me ha sido útil. Creo que voy a poner esta síntesis de la doctrina de los oráculos caldeos en mi blog en Blogger, para que lo vean en formato texto. Bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres. Amén.